Aquí vemos el operativo donde los venenos ambulantes no permiten que el metro se vaya porque los policías de seguridad pública detuvieron a uno de los suyos con sus clásicas bocinas. ¡Vamos! 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 Aquí vemos cómo se escapan los vendedores ambulantes sin que se les aplique la ley. ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras los policías no hacen lo mínimo por perseguirlos y los dejan ir. ¡Vamos! No nos dejan así. ¡Vamos! No, no. ¿Cómo no les toca aquí con él? ¿Cómo se lo están diciendo? ¿Cómo se lo está diciendo? ¡Venga! 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 No, 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 no. El muchacho está lavando. El muchacho está lavando. ¡Venga la sacada de campo! Nadie le está pegando a la persona que está detenida, simplemente la tiran retenida en la parte de atrás del tren. Bueno, la culpa de esto la tiene toda la gente que le sigue comprando a los vendedores, que es lo que causa esto, porque ellos no estuvieran aquí, de no ser por los usuarios. No te subas, no te subas. 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 Y nuestros policías CDMX de operativos expedibles se van sin hacer cumplir la ley una vez más. Unos cuantos vendedores los hicieron replegarse. Estación Metro Shore, aproximadamente 1.47 de la tarde. Los dos 중에 maestros. Que sonAN. Los dos. Que sonAN. Los dos. Gracias.